Y hasta muy pronto Hasta muy pronto hermano Te dejé El Daros Elvansky Invitado de ahora Te dejé Mi fantasma Al lado izquierdo Del colchón Dos cajones Libres En el vestidor Un mensaje Mudo en el Contestado Y esa foto Donde estamos En la playa Cuando finges Tu sonrisa Enamorada Y esta nota En la libreta Donde escribo Que me voy Y pensé en dejarte Incluso Mi guitarra Para que no me gritara Con su llanto Que escribiera Esta canción Te dejé Te dejé Un pedazo Libre De la cama Y el silencio Que mataba Cuando hacíamos El amor Te dejé Te dejé Porque escapó Por la ventana La esperanza Que guardaba Cuando entró Por esa puerta Otra ilusión Otra ilusión Que escuchábamos Que escuchábamos Los dos En la carretera Y en el comedor Se quedó servida Una vez más Tu cena Y yo solo He terminado La botella Que me dio el valor Para decirte Adiós Y pensé en dejarte Incluso Mi guitarra Para que no me gritara Con su llanto Que escribiera Esta canción Te dejé Un pedazo Libre De la cama Y el silencio Que mataba Cuando hacíamos El amor Te dejé Porque escapó Por la ventana De la esperanza Que guardaba Cuando entró Por esa puerta Otra ilusión Cuando entró Por esa puerta Otra ilusión Otra ilusión Te dejé Que igual El amor Gracias por ver el video